Hola, buenas tardes. En este día quiero presentarles cómo ordeno mi cocina, de qué manera lo hago y de qué manera puedo sacarle más o más lugar para guardar más cosas. Les voy a mostrar primero mi lacquer, perdón, los cajones, que es lo que guardo ahí, ok, pues en estos cajones yo estoy guardando como los vasos que tengo ahí para el café, quiero decirles que yo utilizo, tengo muchas tazas, utilizo todo eso que está ahí, podrán creérmelo que yo sí lo uso y todo lo que tengo es cristal, puro vaso de cristales ahí arriba. Tengo esas copas también cuando las necesito, cuando las necesito también las, pues las tengo que usar y quiero decirles que yo no uso vaso de plástico para tomar, yo siempre tengo estos, estas cositas que a mí me gusta usarlas cuando me hago mis licuados y yo los tengo ahí y aquí tengo también de los chicos. A mi familia también les doy ahí porque yo no uso casi vaso de plástico, no me gusta porque creo que le deja un aroma desagradable y por eso tengo esos vasos, tengo demasiados vasos ahí aunque sé que no los uso todos, pero cuando se rompa uno ya tengo para recuperar. Ahí al tratar de acomodarlo lo más que pude y así tengo es como tengo arreglado mis tazas para mi café y mis vasos para tomar leche o agua. En este otro lacquer aquí tengo platos que yo utilizo nada más cuando lo utilizo más para nosotros que somos, nosotros somos cuatro personas y eso los tengo ahí para usarlos lo más rápido que se pueda como comprenderán. También ahí tengo más vasos, todos esos vasitos que están ahí son regalos y yo los he puesto ahí. Los que están de este lado no, como los que tienen las tapaderas azules son de mi hija y también allá arriba tengo más, tengo más cosas allá arriba más como copas, allá los pongo hasta allá arriba porque esos casi no los uso y esos tampoco no los uso mucho. Ahí tengo plato de plástico y tengo mi mi de esas del azúcar y eso es todo lo que yo guardo ahí. En esta parte de la barra de aquí de mi cocina tengo lo único que nada, tengo nada más esas tres cosas con mi papel que necesito, los cuchillos y eso también que ahorita lo acomodé ahí para tenerlo a la mano porque como yo, como ustedes ven que yo hago receta de cocina y entonces lo tengo ahí a la mano y nada más tengo ahí mi mi aceite y mi salerito. Es lo único que tengo yo arriba de mi barra, no uso curridor tampoco y así es como yo tengo ahí y también esta parte de aquí nada más lo único que le puse es esa velita, discúlpenla al brillo que entra de la puerta y esto es lo que yo tengo. En este lacquer solamente hay cosas como tostador, como cosas que mi hija utiliza cuando nada más tiene ahí su para hacer los waffles, ahí tengo eso también para hacer unos huevitos y el tostador es lo único que tengo en esa parte y si son partes es, perdón, esto es, mi esposo solamente tiene esos cables que son de los teléfonos y ya esta bocinita y es todo lo que guarda ahí, ahí arriba no hay nada. vamos a cerrar y en la parte de aquí abajo, aquí en este cajón solamente estoy guardando las cosas grandes como los cucharones, como este es para la piña, hace para prender la estufa y tengo mis cerillos, son los, lo único que tengo ahí porque ahí donde caben muy bien y en este cajón tengo las tablas para picar estas son muy, muy buenas, son delgadas y son muy prácticas y ahí tengo todo lo, lo de picar y a la parte de esta, de aquí abajo, tengo platos que también utilizo, como mis hijos los utilizan para los cereales, ahí están esos balls y esos platos que tengo ahí, esos platos casi no los utilizo, solo cuando tengo invitados especiales los utilizo o cuando tengo que recibir una receta de comida y también ahí pongo mi comida para tomar la foto y subirlas. Y eso es todo lo que yo tengo ahí, pero también hay otra parte aquí abajo donde guardo las cosas grandes también como estas charolas, el mismo set de los platos, mis charolas, todo eso también lo necesito, lo uso seguido porque ustedes saben que es su receta de comida y ahí tengo mis trastes así, de esa manera los tengo ordenados. También les voy a mostrar este cajón que es el principal que tengo ahí, como pude le acomodé, lo ordené, porque todas esas cucharas que están ahí, yo las tenía en este cajón y así es como yo ordené mi cajón de ahora. Aquí tengo mis aparadores, mis cucharas, mis tenedores, mis cuchillos, aquí tengo los cuchillos que más uso porque en los otros cuchillos que están ahí, esos sí los uso, pero tienen como sierrita y casi no me gusta usar como sierrita y estos se me hacen más prácticos, pues ahí los tengo y ahí solamente guardo para afilar los cuchillos, esto es para mi batidora y esto para las nueces, esto es para mi molcajete, aquí tengo cosas también así como es cosita que se necesitan, pelapapa para la nieve, esprimo limón y unas tapaderas que tengo ahí para el agua, los galones del agua que están a la mano y así es como yo tengo ordenada, ordenado mis cajones y aquí en este cajón también, tengo muchas especias, aquí están todas las especias que yo utilizo también para las recetas que uso también, todo esto, aquí tengo también esto que lo puse ahí, ordenado aquí tengo bolsita para los sándwiches de mi hijo y esos son todos los condimentos que tengo a que yo uso, bueno pues y en este cajón de acá abajo solamente tengo puras servilletas pero se los voy a enseñar, aquí tengo servilletas, esas son para servilletas para las manos, para limpiar y eso es lo único que tengo aquí y así lo remei, bueno pues y aquí de este lado también tengo otro compartimento, yo les estoy mostrando todo para que miren como tengo arreglado, mi cocina es, no es muy chica pero tampoco es muy grande pero tengo espacioso lugar donde puedo dispersar las cosas, mis trastes, allí tengo una escurridora para spaghetti, allí tengo mis motorcitos de la licuadora, de nutribulli, allí tengo unas ollas también que necesito cuando hago mis recetas, utilizo para cocinar y eso es lo que tengo ahí, vamos a cerrar y aquí en este lugar donde está el zinc, aquí tengo pues yo pongo el bote de la basura aquí pero ahorita lo voy a sacar porque les voy a mostrar, allí tengo las cosas para hacer la limpieza de mi baño y los ajax y yo los acomode de esta manera, así ahí tengo mi para los trastes, mi cloro, mis sprays que uso, este es un spray que tiene vinagre y tiene cloro, con eso yo desinfecto mi zinc, bueno pues eso es todo lo que yo acomode y se los estoy mostrando a ustedes para que ustedes miren de que manera se pueden ordenar las cosas y para no tener un reguero, yo tenía un reguero terrible y pues me puse a ordenar y se los quise mostrar a ustedes, esta es mi cocina y acá en este locker de aquí también, aquí guardo puros como topper, aquí tengo mis, mis de estas para hacer, es del mutribulli, aquí ya las cositas, aquí tengo vasos, aquí tengo esos topper que le pongo lonche a mi esposo y allá arriba también tengo una dulcera, tengo cositas también, partes, esas cosas son de mi hija y esas cositas que miran así como muy folforecientes, son de ella y tienen unos vasos, ahí es todo lo que tengo ahí y aquí tengo pues la lavadora de trastes, donde voy a escurrir mis trastes, porque como ustedes vean no tengo nada ahí, porque no me gusta, siento que como que se ensucia más, pero es de gusto chicas, es de gusto, si ustedes gustan tenerlo así, pues está bien, pero a mí me gusta así y esta es pues en mi cocina, esta que también yo traté de acomodar, también ahí arriba tengo puras cosas de cristales que también casi no utilizo, por eso las tengo ahí arriba y aquí tengo también especies, aquí tengo mis aceites, aquí tengo también más especies, mis cosas, todo lo que es lata lo tengo ahí y traté de acomodar, ya que tengo parte de mis ollas también, ahí tengo esos compartimentos que compré para poner las tapaderas y si me ha sido mucho útil, porque andaban rodando también las tapaderas por allá y así, ahí tengo mi horno, bueno pues eso es todo lo que yo les puedo mostrar de mi cocina y pues espero que ustedes puedan hacer también algo así, similar para que tengan un poco más de espacios y yo pienso que voy a donar o a hacer un yarse, porque sí tengo muchas cosas así que no estoy utilizando mucho y lo importante es tener más espacio en nuestra cocina, en nuestros cajones y eso es lo que es lo primordial que tenemos que tener en nuestra cocina.